¡Oh, Satanás! ¡Rey de las tinieblas! ¡He aquí tu siervo, Satanás! ¡Señor! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, cómo están! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Tu presencia! ¡Tu presencia aquí en el asiento, Satanás! ¡Aquí está! ¡Aquí están! ¡Las almas! ¡Vamos a lleno de la cantina! ¡Señor, tope un trago con mis panas! ¡Viva, Lucifer! ¡Viva, Satanás! ¡Viva, Satanás! ¡Toma un trago! ¡Viva, esto es mi vida! ¡Aquí se me ha sobrado un billete! ¡Qué te vuela! ¡Sí, se me ha sobrado un billete para ver, una hielita, pues! ¡Pana, tranquilo mamá! ¡Alguien me ha bendado a mi billete para mandarme una cerveza! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hoy el pan! ¡Hoy el pan! ¡Pegamos un trago, pues! ¡Qué fue! ¡Aquí está tu gente, Satanás! ¡Aquí está tu gente, Satanás! En el principio Dios creó el cielo y la tierra, los animales, los árboles para que ustedes se alimenten de los frutos. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para que seamos salvos de nuestros pecados y así ustedes le pagan. ¡Ya basta! Que tú no te das cuenta que habemos más pecadores que tus débiles, hipócritas, creyentes de tu Dios. ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí! ¡Viva, Satanás! ¡Viva, Satanás! ¡Viva! ¡Señores de las tinieblas! ¡Somos una familia! ¡Somos una familia! ¡Somos tuyo, Satanás! ¡Somos una familia! 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 Evelyn, ¿cómo estás? ¿Con quién veniste? Solita. Pero, mamita, ¿y cómo así veniste solita? ¿Qué pasó? Mis papás me pegaron. Uy, pero ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Qué hiciste? Están borrachos. Oh, mamita. Señor, padre amado. Mira este angelito, señor, cómo sufre el maltrato del demonio. Dios mío, bendice ese hogar. Dale sabiduría, padre. Enséñales el camino, Dios amado. Tú eres el único quien puede cambiar esas vidas, señor. Mamita, tienes que perdonar a tu padre. Dile a Dios que cambie esas vidas. ¿Sí? Usted se va a ir a la casa ya mismo, ¿sí? Ya. Sí, mamita, como le digo, usted tiene que perdonar a sus padres. De aquí para adelante todo va a cambiar, ¿sí? Yo voy a orar por ustedes esta noche y vaya nomás que ya no le van a pegar, ¿no? Vaya, tome. Esto es para que coma con sus hermanitos en la casa, ¿sí? Yo no la puedo tener aquí porque usted sabe que yo paso solito. A veces yo no paso aquí me voy a predicar a otros lados. Entonces, es mejor que se vaya a su casa, ¿sí? Todo va a estar bien. ¿Está bien? Me los saludas a Jorjito. Me los saludas a Jorjito. Toma nuestras vidas, oh, Señor. Acércate a nosotros, oh, Señor. El Señor es mi pasor. Nada me faltará. El Señor es mi pasor. Ay, Dios. Con tu agua de reposo Me pastorarás Opa Santo Dios El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Padre amado, gracias Gracias Dios amado por haberme permitido leer tu palabra Señor Te doy gracias por este día maravilloso Gracias por todas las bendiciones que derramas en mi Padre Padre te pido por el hogar de la niña Evelyn Señor bendice a sus padres Dale sabiduría Señor Elimina tu espíritu de vicio Señor No permita que en ese hogar haya un maltrato Tú eres un Dios bueno Señor Tú eres un Dios de amor Llena de amor Llena de amor ese hogar Padre Gracias Señor Permíteme descansar en paz Gracias Señor Gracias en el nombre de Jesús Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Dice Dios en su palabra, ir y predicar el Evangelio a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Satanás ha sido el mejor amigo de todas las iglesias, ya que todos estos años siempre han estado negociando. Solo Dios tiene la potestad para juzgar a todo pecador y a todo aquel que utiliza la palabra de Dios para hacer negocio. Satanás ha sido nuestro representante, rey de los pecadores físicos, mentales y emocionales. Oh, Padre, ten misericordia al Señor de estas personas, perdónalos porque no saben lo que hablan. Oh, Dios amado. Oh, Dios amado. Oh, Dios amado. Oh, Dios amado. Padre amado, dame fuerza, Señor. Señor, dame fuerza para llegar al lugar, al cerro donde es que debo llegar para conectarme contigo, Padre. Ya falta poco, Señor, quiero cumplir con este sacrificio. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 En el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tu presencia, Madre, para darte gracias por la fuerza que me diste, Señor, para llegar a este cerro. Señor, Tú me creaste, Tú conoces mis necesidades. Necesito fortaleza, Señor, fortaleza para reprender todo, darnos el enemigo, Padre. Para poder predicar Tu Palabra, Señor, salvar almas para Ti, mi Padre amado. Tú eres un Dios misericordioso, escúchame, Señor. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! Amén. Amén.